Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Está... hay fuerte lluvia aquí en mi casa, truenos. Esperemos que Tlaloc no nos juegue una mala pasada y no nos vaya a dejar hoy nuestra tertulia. Hay gente que ya está tempranito, tempranito aquí, nadie tendría retardo, todo el mundo tendría su asistencia si fuese una clase, no lo es, es una reunión de amigos. Juan López ya está presente como todos los lunes. Fernando Pérez desde California, un saludo a California. Oscar Sacaguchi, ¿qué tal? Elvia Martínez, bienvenida. Salvador Cuella, que ya está, dice que tiene muchísimo trabajo. Él trabaja Salvador en un juzgado, en los juzgados y que bueno, como hay mucho trabajo, tiene que escucharnos en el coche. Aline Ortiz, ya bienvenida. Ismael Pérez, hola Ismael, gran saludo. Y luego, ¿qué por qué? Que si vamos a hablar noticia Aline Ortiz de Sangre Azul, sí, por supuesto. Esther Villar Castillo también y Montserrat Segura, como siempre, escuchándonos. Pues la sangre, bueno, y Jessi Alba, entramos cuanto antes, ¿no? La sangre goza de una consideración especial en los rituales religiosa, en los rituales religiosos, porque incluso en el modo ordinario, en la cultura popular, porque es una manera simbólica de hacer reflexión a la vida. También es por lo mismo un elemento clave de, ¿oyen los rayos? Es una reflexión clave en la medicina. El fluir de la sangre nos remite al dinamismo del cuerpo, pero también puede anunciar una pérdida. Y comencemos, pensemos, por eso, por qué está asociada la vida y por qué algunos pueblos, como los mexicas, sacrificaban y ofrecían en honor de Huixi Lopostli corazones y vasos sangrantes y vasos de sangre. Decían, lo dice algún cronista, que los templos, la parte de arriba donde estaba el ídolo, donde estaba la estatua del dios, ahí cuenta algún cronista que al que le permitieron subir, que aquello estaba todo lleno, lleno de moscas, por la sangre y de costras. Decía que era nauseabundo el olor. Algo parecido también pasaba en Baal, a quien se le ofrecían también sacrificios sangrientos en Fenicia. Y ya lo platicamos una vez, como Balsebú, Belsebú quiere decir el bal de las moscas. Y era el modo despectivo, como los judíos se referían a los bales de los fenicios, porque en sus templos había moscas atraídas para la sangre. Pero de acuerdo con la mitología griega, los dioses no tienen sangre, sino tienen ícor, que es una palabra muy bonita. En la ícor tiene en griego dos sentidos. En terminología médica, ícor, que es bastante nauseabundo lo que puedo decir, es como el fluido de una llaga purulenta, maligna, que no lleva ya ni siquiera sangre. Pero ícor es también lo que fluye de los dioses, la sangre de los dioses. Y esto lo sabemos porque en el canto quinto de la Iliada, un guerrero, un aqueo, Tiómedes, es advertido, es prevenido por la diosa Atenea, que le dice no debe de luchar contra los inmortales. Sin embargo, hay una excepción. Si te encuentras con Afrodita, la hija de Zeus, a ella sí la puedes herir de un golpe, valiéndote de su agudo bronce. Y en efecto, se dice que la aguda lanza de Diómedes hiere el brazo de Afrodita y que de Afrodita comienza a fluir el hico. Porque a los felices dioses, nos dice Homero, no comen pan, no beben vino de ardiente reflejos y por eso carecen de sangre y reciben el nombre de inmortales. Qué bonito, qué bonito, ¿verdad? El ícor. Claro, luego Afrodita va a consolarse a Zeus y Zeus le dice, ay mi hijita, es que tú eres la diosa del amor, tú no eres guerrera como tu media hermana Atenea y tú no estás hecho esto, tú no estás hecho para eso. Alínar dice, hola Emiliano Guadarrama, ya estás por aquí, Germán Céspedes, ¿qué tal? Javier Tapia, ¿qué tal? Yadeli, buenas noches, doctor, saludos desde el Hospital Magdalena de las Salinas. Un saludo a ti, Yadeli, a todos por allá por el hospital. Jorge Lemus, ¿qué tal? Desde Montreal, Canadá, un gusto escucharnos. ¿Saben qué quiere decir que en México hay un Montreal o en Montreal hay un Monterrey y también lo había en Alemania? Königsberg es el lugar donde nació Kant y quiere decir el Monte del Rey. En México tenemos, teníamos dos Monterreyes, el Monterrey Nuevo León y el Monterrey de California, que ahora le dicen Monterrey, pero, pero que era Monterrey y justo también nuestro amigo Jorge nos está escuchando desde el Monterrey canadiense, el Monjo Ojal, ¿no? Janet Pincle, ¿qué tal? Ateneas, Otamendi, ya escuchándonos desde acá, que sangre le da miedo, que por eso no fue doctora, y Agustín Montoya también. Aristóteles creía que, o la Xochitl Huerta, ¿no? Y que como el cristianismo le da una gran importancia a la sangre, no solo el cristianismo, pero claro, también ya en el judaísmo se le da. Aristóteles creía que en la sangre había un tipo como de fibras que la volvían de rosa. Los animales que tenían, por así decirlo, mucha, esta, como fibritas o como piedritas en su sangre, eran más pasionales y fácilmente se dejaban arrastrar por la cólera. La cólera, estoy bien curioso, es una explicación falsa, pero es una explicación que intenta ser científica. ¿Por qué? Porque si la sangre es como más terrosa y menos líquida, para Aristóteles es más combustible, lo material se enciende más, ¿no? Se enciende más y por eso la la sangre más sólida, digamos lo menos líquida, es una sangre que más fácilmente se calienta y produce la pasión de la cólera, ¿no? Plinio el Viejo, este, Plinio el Viejo, siguiendo la teoría griega, este naturalista polígrafo romano, decía que los animales de sangre densa, que dividía a los animales según la sangre densa, ligera, fría o caliente, y decía que los animales de sangre más espesa son más fuertes, que los animales de sangre más fluida y ligera. Y por eso decía la sangre de los toros, que son animales muy fuertes, cuaja y se endurece con gran rapidez hasta el punto, decía Plinio, que es dañino beberla, ¿no? Se creía que coagulaba tan rápidamente que te podías asfixiar, si la bebías. Esto lo dice Plinio y lo dice, me parece también, Aristóteles. Y por otro lado, pensaba que los animales de una sangre más ligera podían ser, por ser más fríos, quizá más astutos, como las serpientes. Ahora bien, tanto Aristóteles como Hipócrates de Cos, el padre de la medicina, consideraban que la sangre dependía de la alimentación. Si la alimentación era poca, pues la sangre era mala y disminuía en el cuerpo, lo cual no es del todo equivocado. Pero ya sabemos que no es tan sencillo, no basta con comer mucho para tener mucha sangre, aunque es evidente que hay una relación entre la sangre y la alimentación. Lo cierto es que los médicos antiguos, hipocráticos y también galeros, pensaban que la vida era como un proceso combustión. Y precisamente porque era como un proceso combustión, la sangre tenía, entre otras funciones, llevar como el alimento que de alguna manera se convertía en calor. Por eso, ya se los he platicado alguna vez, decía Aristóteles que la gente joven tenía más fuerza, era más emotiva, más pasional, más lucuriosa. En cambio, los viejos como yo, que ya estamos en el otoño de la vida, tenemos menos calor, nuestra sangre es menos caliente y por eso se nos comienza así como las hojas, ya lo conté, no? Las hojas de los árboles se caen, se secan, así se nos cae el pelo y también se nos va poniendo la barba y el pelo blanco. Hipócrates, ahora, la sangre tenía un papel muy importante en la reproducción. Hipócrates creía que el hijo, y esto va a ser fundamental después para algunos prejuicios, creía que era como una semilla que el padre implantaba en la sangre de la madre. Todavía los medievales creían que lo que hacía don, que lo que aportaba la mujer para la reproducción era la sangre, los menstruos. Entonces, Hipócrates decía, el hombre pone su semilla, la palabra semen alude a semilla, y la herencia, por eso decían, viene del padre, también Aristóteles decía que era fundamentalmente el principio activo, el padre, porque la semilla, digamos, no sé, una semilla de un roble, siempre crecerá para ser un roble, no importa en qué tierra plante, aunque dependiendo de la tierra, el roble será enfermo, maduro, grande o chico, pero lo que determina que sea roble es la semilla que implanta el padre. Esta idea ya está presente en Hipócrates y después va a estar presente en Aristóteles. Y esto va a llegar, un caso muy interesante de distinción es el judaísmo, en donde la herencia judía se transmite no por vía paterna, sino por vía materna. Vamos viendo, Xochitl Huerta dice que también el cristianismo tiene gran importancia en la sangre, por supuesto, uno de los sacramentos, el sacramento clave del cristianismo es la Eucaristía, que es comer, donde Jesús dice mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Dice, los testigos de Jehová no reciben transfusiones de sangre. Esto tiene que ver con el judaísmo, con cierta lectura del judaísmo de la que voy a hablar ahora. Salvador Poya decía que el corpus medici de la antigua inteligencia, el corpus hipocraticum de la antigua inteligencia con respecto a la flema, la bilis negra, etc. Te lo voy a decir rápidamente, los cuatro humores tenían que ver, sobre todo con ciertos estados de ánimo. Por ejemplo, las personas melancólicas tenían bilis negra, mucha bilis negra, pero a cambio de eso eran como más inteligentes. Y decía el seudo Aristóteles en un tratado que se llama La Melancolía, que quienes tenían mucha bilis negra eran como filósofos, poetas o políticos, suponiendo que los políticos sean inteligentes, pero al mismo tiempo, como la bilis negra es fría, eran tristes, así como yo que soy triste. Luego Cation está ahí, ¿no? Alina Ortiz, que le encanta cómo se explicaban antes todas las cosas de una manera más sencilla, romántica. Albert, Beta Orionis está por ahí. Axel Álvarez, hola doctor, que debía para aprovechar los truenos para hablar de fantasmas. Por cierto, sabían, me voy a ir un poquito, voy a sacar una anécdota distinta, pero hablando de los truenos, los antiguos mexicas creían que Dios, el dios de la lluvia, la tlaloc, que estaba ayudado de los tlalocs. Tlalocs, y los tlalocs tenían unos jarritos con los que iban soltando el agua a la lluvia. Ya nos hacía falta en este país, pero que si se les pasaba la mano, pues eso era una tromba. Y que en ocasiones los tlalocs chocaban unos contra otros los jarros del agua del cielo, y era lo que se escuchó, o sea que lo que estamos escuchando es como los tlalocs juegan con los jarros de agua. Y ya comenzó a llover, esperemos que no choquen tanto para que caiga el agua. Son efectos especiales que la producción de este programa pone para el disfrute de todos ustedes. Ruellos, rayos y truenos y lluvias, cortesía de Tlaloc y sus tlalocs. Esta idea de la sangre del varón es la semilla y la sangre es como la tierra, va a ser básica para uno de los prejuicios, el prejuicio de la sangre. Ya de acuerdo con la tradición numérica, los hijos heredan las virtudes y defectos de sus padres y al sexto, y también su complexión. En la Iliada se cuenta, por ejemplo, que los linajes de varios varones, y por esto es tan importante el linaje, porque se va transmitiendo por varón. Es linaje y sangre, ¿no? ¿Quién me engendró? Pero también, ¿quién me engendró? ¿En qué tipo de sangre? ¿En qué tipo de sangre? Y hay un personaje, Julius Streicher, un estúpido, esa es la palabra, pero el problema no solo es que fue un estúpido, sino que fue un racista con poder, un militar nazi, editor de un diario nazi, de Sturmer, donde decía este hombre, el semen masculino es absorbido totalmente en parte por la matriz femenina pasando hacia su sangre. Y por eso decía que un único coito de un judío con una mujer aria basta para envenenar la sangre de la mujer judía para siempre. Y aunque esa mujer se casara con hombres arios, ya nunca más podía tener niños arios puros, sino solo bastardo, en cuyos pechos residían dos almas. Para que vean el alcance de la imbecilidad, del odio y del prejuicio. Por eso les decía que se hablaba del prejuicio de sangre y cómo esta idea de la sangre se ensucia y se transmite la suciedad de la sangre. Pero la sangre también es símbolo de crímenes, crímenes de sangre. En el Génesis 4.10, después de que Caín ha matado a Abel, Yabé le dice a Caín, ¿qué has hecho, Abel? Clama la sangre de tu hermano y su grito desde tierra. Y entonces, justo como ha derramado la sangre de su hermano, Ahora sí, bueno, yo estoy avisando, a ver si no se suspende. En adelante será maldito Caín, porque y como la tierra ha recibido la sangre del hermano Abel, cada vez que Caín plante, la tierra no le dará frutos. Por eso Caín andará frugitivo, errante sobre la tierra. Y se acuerdan que hay tres muchachas muy monas en la mitología griega, que son las Erinias o Eumenides. Ya contamos hace algunos programas como el de papás, como Cronus castra a su padre Urano, y de los testículos Durano nace Afrodita. Pero de la sangre de los testículos nacieron tres deidades, las Erinias o Eumenides, que son los remordimientos, las vengadoras. Los griegos le decían Eumenides para no enojarse, no molestarlo, pero su nombre era Erinias. Y eran doce, trece Erinias. Alecta o Alecto, que castigaba los delitos morales. Meñera, que castigaba las infidelidades de la mujer, porque ya vimos cómo los griegos eran muy mangancha para el adulterio de los hombres. Y Tisífone, Tisífone, que era la Erinias que castigaba los crímenes de donde se había derramado sangre. Y era terrible, porque eran el símbolo de los remordimientos. Vamos viendo, Silvestre ya está por aquí, escuchando. José Silvestre fue el alumno mío de la preparatoria de la UP. Ahora ya prontamente va a ser licenciado con una tesidad de SAR. Xochit Huerta dice que en efecto ese trueno estuvo muy fuerte y que fue de Zeus. Ricardo Retama, saludos, saludos. Y que como ya empecé Juan López a hablar de Yahvé, ya están los truenos. Pues entonces vemos los delitos de sangre. Pero también en el judaísmo hay prescripciones muy claras sobre la sangre. En el libro del Levítico se dice si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que comen entre ellos come sangre, yo pondré mi rostro sobre esa persona que coma sangre y le cortaré de entre su pueblo. Dice la Biblia, porque el alma de la carne está en la sangre. Y por eso está prohibido para el judaísmo comer sangre. Y precisamente por esa lectura los testigos de Jehová que leen literalmente algunos pasajes del Antiguo Testamento dicen como no comen sangre y tampoco permiten las transfusiones de sangre porque de alguna manera el alma está en la sangre. Por eso no hay moronga, no hay morcilla, no hay esta salchicha negra que también se come en algunas partes de Inglaterra en el judaísmo. Pero no solo esto, sino que además esto lleva a que la carne kosher tenga que ser muy cuidada con grandes restricciones. Por un lado, no cualquier animal, como los mamíferos, tienen que ser de pesumia en vida. Por eso no comen camello, a mí no se me gustaría comer camello, pero tampoco cerdo. Pero algo muy importante también es que al matar al animal hay que matarlo con poco sufrimiento, pero no solo eso, sino como está prohibido comer sangre, la carne kosher, lo estrictamente kosher, es una carne que debe de llevar sangre a la mínima y prácticamente nada de sangre. Por eso se deja escurrir, se lava la carne kosher, se le pone en ocasiones sal para que la sal recoja la sangre, se vuelva a lavar. Y es un proceso muy complejo, por eso la carne kosher es muy cara y tiene que estar certificado por un rabino y por artesanos o carniceros especialmente cualificados para pedir para que haya carne sin sangre. Este es el motivo para quienes ustedes me preguntaban por qué los testigos de Jehová tampoco comen sangre ni usan como se dice ni usan transfusiones de sangre y por eso ciertos judíos ortodoxos tampoco comerían un trozo de carne sanguinoliente. Ahora, en el estudio de la historia de la sangre hay Albert nos dice los vampiros y ahora que si vamos a hablar de los vampiros será que si la semana siguiente hablamos de los vampiros Gerardo González oigan recuerden por favor que si les gustó este programa denle like ya llegamos a los 10.000 seguidores denle like díganle si les está gustando ahí veo sólo 18 me gustas y hay 53 personas denle like y recomiéndenlo o recomiéndenme si esta tertulia les gusta. Hay en el estudio de la sangre hay un personaje bien interesante hola Alberto González hola Alberto Hernández que es Aristrato que murió por ahí del 250 médico anatomista de la Grecia antigua y junto con Herófilo fue fundador de la Escuela de Alejandría de Medicina cuando los Ptolomeos reinaban en Egipto bueno Erastik 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 fue médico de Seleuco primero de Mesopotamia Seleuco primero de Mesopotamia fue uno de los generales de Alejandro Magno que se quedó con esa zona con la zona de Mesopotamia y acuérdense que la muerte de Alejandro Magno el inmenso imperio de Alejandro se dividió entre sus generales y uno de ellos fue precisamente Seleuco pues Plutarco en sus vidas paralelas cuenta esto el tal Seleuco tenía un hijo que se llamaba Antíoco muchísimas gracias Javier Tapia por el donativo para unos taquitos de moronga con cebollita y guacamole muchas muchas gracias Javier Tapia te agradezco el donativo y claro que ya viene la cena ya viene la hora de la cena hay que ir pidiendo los tacos para cenar que van a cenar a ustedes bueno pues muchas gracias Javier Tapia luego Lucrecia Sánchez ¿cuál sería la penitencia por comer sangre para un testigo de Jehová? Lucrecia lamentablemente no sé no te lo podría no te lo podría decir porque no conozco lo suficiente habría que preguntarle a una persona que profesase esta religión seguramente no lo podría contar pero vayamos a esto entonces el hijo del rey Celeuco primero estaba muy muy enfermo tan débil tan débil se llamaba Antíoco que todos temían por su vida y entonces lo que advierte lo que advierte le tocaba el pulso le tocaba el pulso era era así trato a Antíoco y lo que observó es que cuando entraba ahí al hecho donde estaba muriendo Santiago Estratosine que era la nueva esposa de su padre padre Celeuco había tenido había enviudado y tuvo al Santiago con una esposa pero luego se casó con una jovencita llamada Estratosine siempre les cambio el nombre Estratosine comenzaba el pulso se recuperaba y entonces el médico era así trato dijo ya sé qué es lo que hace que cambie qué es lo que hace que que hace que cambie el estado de ánimo de Antíoco el estado salud es que cuando está su madrastra el corazón late y entonces Celeuco cuando le explica esto el médico Celeuco decide disolver su matrimonio para salvar la vida de su hijo y que ella vive viva con su esposo con con su hijo con su amado y entonces Estratosine y Antíoco se casaron gracias a que Celeuco dijo yo no quiero la muerte de mi hijo pero esto es importante porque permitió a Erasistrato a partir de una observación a reconocer de una manera como más científica el tipo del pulso ¿no? el pulso y por eso los médicos hipocráticos ya daban los médicos después perdón los médicos galénicos daban tanta importancia al pulso ¿no? y se medía hoy se mide el pulso de manera muy sencilla pero antes se tomaba así ¿no? todavía en las películas de de detectives la gente observa así yo nunca me encuentro el pulso a lo mejor soy vampiro ¿no? aquí así creo que también en el pie y así Richard Lauer que murió en 1691 médico de Oxford inyectó la sangre de un pudro joven a un perro viejo en 1665 y al parecer el perro viejo se recuperó recuperó su vitalidad a partir de un rato después pero hubo por ahí un médico Jean-Baptiste Denis quien en 1665 tuvo la infeliz idea de transfundir sangre de una oveja a un ser humano y lógicamente el ser humano murió pero antes de eso hay una leyenda una leyenda pero claro comenzar a dar la idea de si la sangre es vida si cuando alguien pierde sangre muere ¿por qué no infundir sangre para revivir a alguien? y estos experimentos comenzaron se dice que el Papa Inocencio VIII que sufrió una apoplejía y que recibió una inyección de sangre en las venas y que otro dice no, no fue una inyección de sangre sino que un médico había matado a tres niños y le dio a tres niños pequeños le dio a beber la sangre de esos tres niños al Papa Inocencio VIII para que que viviera el Papa murió si la apoplejía pero esto se trata de una leyenda infundada no le dieron al Papa ni le transfundieron sangre ni le dieron a beber sangre luego hablaremos y menos de niños hablaremos de los vampiros vamos a dejar un 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 programa hablar a los vampiros luego un momento clave para la transfusión de sangre es 1902 lo recuerdo como si hubiera sido ayer cuando el médico Karl Landsteiner un biólogo austriaco descubrió los grupos sanguíneos lo que le valió el premio Nobel en 1930 y permitió que las transfusiones comenzaran a ser seguras y confiables no yo no soy científico no soy médico no puedo explicarlo bien sé que hay A B AB y O y que hay un factor que es positivo RH que puede ser positivo o negativo y que es fundamental para clasificar que tiene que ver con proteínas y con los antígenos de la sangre y por eso si te hay ciertas sangres cierto tipo de sangre que si te transfunden sangre que no es la tuya tus glóbulos blancos me corrigen los médicos que hay aquí actúan contra esa sangre que te han puesto como un agente extraño y te puedes morir Albert Berta Oriensis el RH negativo relativamente común en los vascos en los eusqueras Irá Norma López claro que me está gustando el tema de como los anteriores como todos los anteriores interesante y ameno gracias Cation póngale póngale van todavía treta y siete me gustan póngale like y la circulación Hipócrates había hecho algunas observaciones sobre los movimientos involuntarios de la sangre pero no había hecho observaciones tan directas sobre este sobre cómo se distribuía en el cuerpo humano Galeno de Pérgamo un médico griego del siglo segundo que trabajó para un emperador romano y que trabajó para las legiones lo que le permitió tener contacto empírico con el cuerpo conocía bien la obra de Galeno de Hipócrates pero también también tenía observaciones empíricas muy empíricas al tener que atender legionarios romanos tenías que atender cuerpos heridos y sus observaciones fueron fundamentales en la medicina de la edad media y de la edad moderna hasta el punto que todavía hoy le decimos a los médicos galenos y sus observaciones en sus observaciones o sus consideraciones sobre la circulación estuvieron más o menos aceptadas hasta el siglo séptimo y a partir de Galeno se consideraba que había dos tipos de sangre aquella que se producía en el hígado y que distribuía los nutrientes en el cuerpo humano y otra que se generaba en el corazón desde la cual que era la que propiamente daba la vida por eso la sangre del hígado era más oscura y la del corazón más fluida y brillante un saludo a Sagupe muchísimas gracias por el donativo gracias por el donativo de verdad que no saben cómo se los se los agradezco se los se los agradezco esto no los donativos yo esto lo hago con mucho gusto pero lo hago con todavía con más gusto porque después de esto ya tenemos para la cena de hoy pues fue William Harvey aunque algunos dicen que para variar fueron los árabes quienes lo hicieron antes pero al menos en occidente Harvey que murió en 1657 era un médico inglés a quien se le atribuye el descubrimiento de la circulación sanguínea conocí a Galeno conocí a Hipócrates a Hipócrates pues había asistido a Canterbury a Cambridge y consiguió una beca para estudiar en Padua medicina Italia de la que se graduó y ya de regreso a Inglaterra fue profesor y practicaba muchas cirugías para que sus estudiantes conocieran en el cuerpo y en 1628 publicó una obra que se llama Demotu Cordis del movimiento del corazón donde lo que descubre Galeno es que la sangre que sale del corazón por las arterias recorre todo el cuerpo irrigando órganos y tejidos y que después de las arterias se van haciendo delgaditas delgaditas hasta llegar a hacer pasajes tan delgados como un cabello por eso se llaman vasos capilares que conectan a las arterias con las vecas con las cuales la sangre regresa al corazón es decir es un circuito un torrente circular es la misma la misma sangre y que el color varía dependiendo del oxígeno que lleva la sangre ¿no? en esta además ya queda muy claro para Harvey cuál es el papel del corazón y decía que el gran error es la bomba el gran error era que lo habían visto no como un órgano con funciones y con movimientos propios al principio dijeron como cualquier cambio hubo resistencia al cambio y la gente no lo aceptó pero ya en realidad hacia la muerte de Harvey sus conclusiones ya estaban más que aceptadas pero curiosamente abonaron esta idea mecanicista de la vida ¿qué quiere decir idea mecanicista? la idea de que la vida de los animales de los seres vivos es un enorme mecanismo es un es una máquina es una máquina como una relojería muy completa con bombas con flujos y que se va que se va moviendo somos no con engranes pero sin mecanismos y que eso es por eso el universo y nosotros somos mecanismos y alguien me ha preguntado y eso de la sangre azul bueno al parecer la idea de la sangre azul tiene que ver con que especialmente las mujeres en la edad media y en el renacimiento las aristócratas no tomaban mucho el sol no tomaban el sol porque no salían por un lado porque en buena parte de Europa hay meses sin sol pero además como no salían a trabajar en el campo al campo no hacían labores al aire libre su piel era más clara y al ser su piel pálida y clara se veían las venas azules o más azules verdosas y esto es lo que dicen hacía que se pensara es de sangre azul y ahora hablaremos de la enfermedad de Reyes uno de los misterios sanguíneos que ha conmocionado la humanidad y que no se conocía no se conocía su secreto era la hemofilia que es una enfermedad hereditaria de hemorragias persistentes por un defecto en la coagulación de la sangre hay hemorragias internas y una pequeña hemorragia puede ser puede ser fatal los griegos siempre que siempre tienen algo que decir al respecto consideraban que el problema que lo que hacía que la sangre se coagulara era el calor ¿no? y perdón se hiciera el frío y lo seco hacía que los elementos secos y el frío hacía que se coagulara la sangre por el contrario los elementos húmedos y el calor hacían que la sangre no no coagular y por eso su observación era pensaban que una persona con problemas de lo que hoy llamaríamos hemofilia es que no tenía la suficiente bilis negra que es seca y fría como para neutralizar la humedad y el calor de la sangre y es este defecto en la bilis negra lo que provocaba que algunas personas no pudieran tener una acumulación correcta y tampoco es tan tonto ¿no? yo me acuerdo yo de chiquillo me salía sangre en la nariz y me acuerdo que una práctica que te ponían algo la enfermería de la escuela era te ponían un paño con agua fría ¿no? y funcionaba no mágicamente pero funcionaba porque justo el frío contrae los vasos sanguíneos de hecho a mí me sacan sangre cuando voy a que me saquen sangre yo tengo yo soy muy sangroño es muy fácil que me saquen sangre pero si hace frío se esconden los vasos sanguíneos ¿no? y a la gente que tiene problemas para que le saquen sangre porque se esconden sus vasos sanguíneos les tienen que poner calorcito gracias Eduardo Rivadineira para que me eche una sangría ¿no? pero ¿cómo es eso que no es doctor? soy doctor pero no médico ah bueno es que el doctorado insiste es un nivel de estudio ¿no? por eso hay doctores en la universidad medieval había doctorado en teología doctorado en artes que es lo que hoy diríamos doctor en filosofía doctor en derecho canónico doctor en derecho civil y doctor en medicina pero se le quedó por excelencia el nombre del doctor a médico aunque no todo doctor es médico ni todo médico es doctor luego en los los asurgos hispánicos que si había un problema la sangre no lo que tenían era por los matrimonios endogámicos era la ¿cómo se llama? eran proñatos no tenían esta quijada si ustedes ven algunos cuadros de carlos quinto ven la quijada así y lo que sí es cierto y por ejemplo también maximiliano lo tenían lo que sí es cierto es que a base de casarse entre ellos pues a veces resultaban tontos porque si eran eran para que fue como solo te podías casar con alguien de tu nivel y cuando ya eres emperador o rey o hermano emperador o hermano de un rey solo te puedes casar con un hermano emperador o rey y pues por muchos que hay en Europa no son tantos y se en el siglo XVIII y vamos a llegar a hablar de esto en la enfermedad real el inglés William Hebson observó cómo se coagula la sangre a diferentes temperaturas y de ahí concluyó que en efecto el calor y la sangre perdón el calor y el frío el frío retrasa la coagulación y el calor la facilita pero faltaba todavía mucho para comprender que había un problema y que era un problema hereditario entre los judíos existía algo unas consideraciones talmúdicas en torno a la circuncisión se acuerdan que al niño judío había que circuncidarlo me parece que al octavo día me corrigen si es al séptimo o al octavo al octavo día pero el talmúd decía o hay cierta traición que se podía exentar de la circuncisión aquellos niños cuyo tío materno había fallecido por hemorragia después de la circuncisión o que si los dos hermanitos de un niño habían muerto por hemorragia y circuncisión también se podía exentar exhibir de la circuncisión es decir ya ya había una idea de que la circuncisión o bueno que las hemorragias y este problema de coagulación se le daban Maimonides un sabio judío teólogo rabino filósofo del siglo XII también decía que no había que circuncidar a un hijo de una madre que hubiera perdido previamente por hemorragia a dos de sus hijos pero él creía que que las hemorragias que ese problema mejoraba mejoraba se iba quitando por el tiempo un siglo después en Estados Unidos en Salem Massachusetts se documenta ya como el caso de un muchacho Isaac Saul un muchacho de 19 años que muera a consecuencia de una pequeña desangrada o herida después de un accidente de H lo impresionante es que otros hermanos es decir sus otros seis hermanos habían perdón sus cinco hermanos habían muerto también de hemorragias y entonces un médico Joseph Conrad Otto comienza a rastrear esto a a a rastrear esto y lo que descubre es que al parecer eres la madre la que transmite esa enfermedad no Karim que tan que tema tan interesante como siempre y que él también de chiquillo era era sangrado porque le salía sangre de la nariz con felicidad María Concepción con y saludo desde el maravilloso pueblo mágico de Tepita y nuevamente gracias a Jesús por la sangría que me voy a echar gracias a su donativo como le gusta la sangría se llama sangría porque recuerda vagamente el color de la sangre no como les gusta la sangría a mí me gusta sin vodka algunos le ponen vodka yo prefiero sangría natural vino agua limón un poquito de granadina y ya si lo quieres convertir en quillericot pues le pones trocitos de fruta y bueno que delicia el día del padre es un buen una buena cosa ahora ¿por qué se convirtió la hemofilia en el terror de las familias reales europeas? porque la reina Victoria la hemofilia es una enfermedad que transmite la mujer pero no la padece la padecen los varones y el problema de los varones es que tienen riesgos de coagulación y entonces la reina Victoria de Inglaterra que vivió longeva que tuvo hijos y muchos nietos pues todo mundo todas las grandes familias reales estuvieron emparentadas con ella emparentadas con ella la familia imperial alemana la familia real española y por eso dos hijos del rey Alfonso en España padecieron hemofilia y también la familia del zar la familia imperial rusa padecía hemofilia porque la había transmitido la mamá del zar el zarevich el hijo el hijo menor el heredero del trono el zarevich padecía hemofilia y se acordarán que esto es tan importante porque el niño el pequeño zarevich hijo de Nicolás padecía era tan frágil que con cualquier cosa se comenzaba a desangrar y apareció por ahí el monje Rasputín que controlaba decían las hemorragias del zarevich y por eso la zarina Alejandra le dio tanto juego a Rasputín esta especie como de monje verdaderamente monje loco porque era un tipo siniestro en muchos sentidos y algunos dicen a ver el hecho es que si parecía que controlaba algunas de las hemorragias del zar y esto le dio una gran influencia al zarevich más allá de lo que debía hacer que es tratar al zar y algunos piensan porque dicen seguramente por dos motivos porque al zar le daban al zarevich para controlar las hemorragias seguramente le daban algo para el dolor y los analgesis que le daban para el dolor lo que hacían muy probablemente era abrir las venas y otra cosa era que el Rasputín seguramente hipnotizaba o tenían poderes de tranquilización al zarevich y eso hacía que que se tranquilizara y al tranquilizarse la sangre fluye menos y por tanto las hemorragias algunas hemorragias se podían controlar y ya se nos está acabando el tiempo pero hablemos un poco bueno hoy sabemos que en efecto es una mutación se transmite por fortuna es cada vez más 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 controlable yo tengo un querido alumno brillante que padece un tipo de hemofilia benigno relativamente benigno y la menstruación bueno es curioso tanto los romanos como los griegos como los judíos tenían una concepción mala de la menstruación Plinio el Viejo este naturalista decía que nada podía haber más más maléfico que el flujo de las mujeres él decía que cuando una persona una mujer que estaba menstruando se acercaba el mosto es decir el que se estaba fermentando el vino se avinagraba ¿no? que si tocaba los cereales no granaban que las semillas de los huertos se secaban que los frutos de los árboles se caían que incluso los espejos de plata se empañaban que el filo del hierro se vuelve se vuelve robo ¿no? porque y que si el flujo de una mujer llegaba a la tierra y un perro lo lo bebía o lo comía guácala se convertía le daba rabia y que ese perro si mordía a alguien infectaba mortalmente al pobre mordido todo eso decía Pleno el Viejo pero el Levítico el libro de la Biblia en el Levítico 12 se dice que cuando después de que una mujer ha tenido un hijo y después de que ha dado ha tenido sus reglas tendrá tendrá que ser purificada ¿no? es decir tiene que ser purificada y que no podía entrar es decir que una mujer que ha tenido regla será impura por espacio de siete días ¿no? y por eso quien la toque será impuro tendrá impureza legal y todo aquello en que se acueste tendrá una impureza legal algunos dicen bueno era por un proceso de limpieza era para proteger a la mujer quien sabe en todo el caso al menos en el caso de Pleno el Viejo hay como un elemento de prejuicio considerar la sangre es algo peligroso la sangre pero curiosamente también hay en la mitología griega y ya con esto dos tipos de sangre medusa ¿no? una de las gorgonas hermana mortal de las gorgonas la que tenía un peinado muy bonito de serpientes bueno pues gorgona la gorgona medusa tenía dos tipos de sangre de un lado una sangre venenosa y de otro una que daba vida por eso cuando Perseo le corta la cabeza a medusa de su sangre surge Crisaua un joven de oro un gigante de oro que nació ya armado y del otro Pegaso el famoso caballo alado pues como ven la sangre no hemos hablado de ciencia sino hemos hablado de anécdotas de historia de la cultura de la sangre se nos ha acabado el tiempo muchísimas gracias por su donativo les agradezco a todos los que que dieron su donativo a Jesús a Zagupe muchísimas gracias por su donativo a Javier Tapia yo me voy a ir a cenar me voy a preparar una sangría y ya ya veremos qué más ¿no? luego sangría normal también es rico con refresco suave sangría sí claro a mí antes había peñafiel rojo ¿no? o con agua de limón sí también es con con refresco de limón Germán Cepeda muchísimas gracias por este tema nos dice Juan López buenas noches doctor hasta la próxima semana y bueno pues seguimos viéndonos denle like este y vamos a hacer una evangelina cruz nos quedaron tres minutos tres minutos entonces vamos a hacer un pequeño concurso y es al que me diga el concurso es ya regresó imperio al castillo Chapultepec imperio es la novela una novela que publiqué sobre Maximiliano de Habsburgo sus últimos días en Querétaro publicada por Planeta la novela imperio y hay un monólogo dramaturgia de Rodrigo González que ya está en el castillo Chapultepec de Nueva Cuenta ya lleva muchos años ahí se escenifica todos los sábados a las 7 de la noche entonces se lo vamos a dar al que al que me diga me diga por este medio rápidamente qué será estoy viendo cómo qué será cómo se llamaba el muchacho sí el muchacho hijo del rey Seleuco que está enamorado de su madrastra al que me diga ahorita mismo eso el hijo del rey Seleuco que estaba enamorado de su madrastra y que el médico era asistrato detectó que el pulso mejoraba cuando llegaba la madrastra que luego fue su esposa entonces si lo ponen aquí ahorita de inmediato ese se se gana un pase doble para este próximo sábado yo no estaré ahí pero estará habrá obra y ya ganó Emiliano Guadarrama Guadarrama exactamente Antioco no sí Antioco exactamente Antioco bueno Emiliano Guadarrama entonces ponme un mensaje a mi a mi correo es hsagal arroba gmail punto com hsagal arroba gmail punto com así sagal con z Emiliano y ahí nos ponemos de acuerdo en mi correo para cómo cómo recoges el 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 pase doble lo recoges ese día ahí en la en el castillo pero nos ponemos de acuerdo en la mecánica entonces Emiliano Guadarrama contestó bien es Antioco era hijo de Seleuco primero y ahora sí ya nos vamos y voy a estar haciendo esto y conforme regresemos a la vida más normal y ya yo vaya a mi oficina también voy a dar libros y los pueden ir a recoger a mi oficina nos vemos si no leo Claudia Mendoza no vale porque era amor fingido bueno nos vemos nos vemos habrá más regalos prontos cuídense mucho recuerden que no hay que bajar la guardia hay que usar tapabocas sana distancia y evitar ventilar siempre todo y al primer síntoma retirarse nos vemos chao y acuerden lo que decía Kant sapereaude atrévete a saber la guardia se mantiene que se mantiene sleep se mantiene a su sangre 21 20 20 Gracias.